Y todas las palmas arriba Y todas las palmas arriba Dejero así palma no aguanta la gira Todas las palmas arriba Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Se desespera, mueve el algea Muéve el toto, la noche entera Se desespera, mueve el algea ¿Dónde están las mujeres solteras? Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba del mas fiestero Y ahora los pibes que están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Todas las pibes Best en las págines Y todas las palmas arriba Es que no hace palma no aguanta la gira Y todas las guachas se van para abajo Mueva el cucu-cucu-cucu-tap Mueva el... Se desespera, mueve y nalguea Mueve el Totó la noche entera Se desespera, mueve y nalguea ¿Dónde están las mujeres solteras? Mueva el cucu 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 � Mueva el cucu cucu tucu � Y ahora los from Están solteros Las manos arriba del mafiestero Y ahora los from Están solteros Las manos arriba de todos los cumbieros Toda vez En la página es